Y ahora, ¿ves otra salida? Amén. 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 ¡Qué bonito! ¿Qué te pasa? ¿Crees que no existe nada después de la muerte? Lo que pasa es que ahora lo ves todo muy negro. Todo es negro. Vivo en la oscuridad. Vivo en la claridad más absoluta. No hay nada después de esto. Veo el final y entonces es cuando no veo nada. ¡Porque no hay nada! Ni cielo, ni nada. Estamos solos. Nada. Todo el tiempo. ¡Todo es inútil vivir! ¡Es una pérdida de tiempo! Tú y yo nos hemos conocido. Espera. Y verás como esto no es una pérdida de tiempo. Y verás como esto es una pérdida de tiempo. Y verás como esto no es una pérdida de tiempo. Y verás como esto es una pérdida de tiempo. ¡Qué bien, Vaya! ¡Vamos! Todo es más hermoso porque hay un final. ¡Vamos! 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 No puedo dejar de pensar en la muerte. No dejo de pensar que voy a oírla subiendo las escaleras. La muerte me intriga. La muerte. El fin de todo. La muerte no es sino el principio. El comienzo. ¿Y eso qué significa? Yo también perdí a alguien. El comienzo de todo. Una hija. Leucemia. Si lleva a la muerte, lleva también a la vida. De algún modo son dos pérdidas. A esto es a lo que me refiero. Mi preciosa hija. Y la persona que fui. El nacimiento siempre viene acompañado de la muerte. La muerte como un acto de creación. Y la muerte a su vez es solo un elemento del nacimiento. No existe peor muerte que el fin de la esperanza. Y ahora veían por primera vez lo fácil que era dejarse llevar. ¿Qué quieres? Solo quiero volver a ser feliz. Pues déjame ayudarte. La gente siempre se para cuando llega al borde del precipicio. Claro, porque nadie quiere morir. Yo no quiero morir. No quiero morir. Solo quiero ver a mi hija otra vez. Como si volviera del colegio. Que no vayas al lugar donde los muertos caminan. ¿Qué es todo esto? Eres tú. Tú, tú mismo. Todo este gran drama nunca ha sido más que un montaje de presunciones y voluntad absurda. El vertedero de la miseria humana. Eres un ser humano de verdad. No eres un sueño. Esperanzas y sueños perdidos. Toda tu vida. Todo tu amor. Todo tu odio. Toda tu memoria. Todo tu dolor. Deseos que nos hicieron realidad. Todo era lo mismo. Todo era el mismo sueño. Un sueño que tenías en una habitación cerrada. Esto no es un sueño, no. Es un sueño. Una habitación en casa. Se haanejado. Que lopload todo es un sueño. Es el dolor. Quiero alejarte de tanto dolor y muerte. Dos meses de recuerdos y dolor. El dolor de la pérdida hace que imagine cosas. Ve fantasmas. El fantasma es solo una metáfora. ¿Una metáfora? Del pasado. El pasado es como un sueño. Despierta entonces. Detente. Este es el imperio de la muerte. No existen más paraísos que los perdidos. Disfruta del paraíso. No te dejes. ¡No! Pero el pasado era una pesadilla que vivía en Ibi como un virus. ¿Y cuando volviste la mirada? Lo viste. No mires atrás. Colder, si no te despiertas ahora mismo, vamos a morir los dos. Si sigues preocupándote por los muertos, acabarás igual. Ojalá estuvieras aquí. Siempre estás mirando al pasado. Nos aferramos a recuerdos para que nos ayuden a cicatrizar, pero a veces hieren más que sanan. Conozco esa sensación. Allí no me vas a encontrar. Solo quieres dejarlo atrás. Estoy aquí. Os encontraréis. La muerte no existe. Estos son caminantes de sueños. Se metían en tu mente y buscaban tus recuerdos más valiosos. Cielo, para. Para, cielo. Para, Eli. Para. Y luego los convertían en tus peores pesadillas. ¡Para de una vez! Vivir en el pasado es morir en el presente. El pasado debe arder con el presente. No puedo pasarme la vida viviendo en el pasado. No miremos al pasado. Y no hablaremos del pasado. Tienes que olvidarlo. No mires atrás, Judá. No mires hacia atrás. No mires atrás. No, no podía mirar atrás. Necesitas una salida. Solo tenemos una vida. Vete a vivirla. ¡Sal! ¡Vamos! ¡Sal en el acto! Un hombre de espíritu libre es como el viento. Sigue adelante. No se detiene a pensar. ¿Estás asustada? ¿De qué? Solo de mí misma. Tú eres tu peor enemigo. Tienes que avanzar. ¡No! ¡No! No tengas miedo. No, 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 no. No puedes vivir con miedo, mi amor. No puedo, no puedo, no puedo. No llores. No puedo más, no puedo. En algún momento tendrás que hacerte mayor. Una infancia difícil. Ni te lo imaginas. No voy arrastrándome y llorando por ello. Suplicando por ello, atascado en el puto pasado por ello. Seguí adelante, intenté hacer algo con mi vida. Aquí solo hay ganadores y perdedores. Y todos jugamos en la misma cancha de mierda, ¿sabes? Ya está bien, ese tío perdió. Y no deja de quejarse. Y si está atascado, es porque quiere estar atascado. Porque no puede superar el puto pasado. Súperalo. Así que no lloró. Ahora soy mayor. Vacía tu corazón de tristeza. Llorar es cosa de niños. Lloran los niños y los perdedores. Y llénalo de valor. Pues bueno es viajar. Pletóricos de esperanza, valor y coraje. De nada. No. 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 Nada me da miedo. ¿Acaso te da miedo? A ti no. No. Nada me da miedo. Fortior es Hercle, fratras. ¿Veis? Os he dicho que conozco a Hércules. Espero que ese rasguño no te haya incapacitado. En absoluto, señor. No es más que un ojo. Es que en un momento en palno ni que hay que hacer rí. Los dioses creyeron oportuno regalarme otro. De qué se fue a Italia. Per dues meses me he cagat un turista. Cuéntame. Más fuerte. Fortio. No. Otra vez. Quince latigazos y apenas se ha oído un gemido. Un ojo. Un ojo. Un ojo. Un ojo. Sun ojo. Fundación y. Ha. Amén. Amén. ¿Qué te atormenta, caballero, en armas? Esos versos parecen de una belleza sublime, ¿verdad? Qué vagas, pálido y solitario. Pero son trampas. ¿No es cierto que el arte requiere locura? Una melodía tan perfecta. La teoría de la inspiración poética. Tan divina. Las musas juegan con las palabras y utilizan a los poetas para infiltrarse en nuestro mundo. La inspiración. Es precioso. Que lloraría por su belleza. Parece inofensivo, ¿no? Entonces... ¿Qué te pasa? Pero mata. Dicen que no me conviene leer poesía y menos aún escribirla. Voy a perderte. Tu única escapatoria fue la locura. Es ella. Para sobreponerse a ese trauma, tu psique se fragmentó. ¡Nina! ¡Nina! Necesitas una salida. Nada convierte el pasado en un lugar más dulce de visitar que la inminencia de la muerte cercana. No entiendo a la gente como Trevor y tú. Vuestro sentimentalismo, vuestra devoción por el pasado. Por cosas que ya no existen. ¡Nina! ¡Nina! Yo no podría vivir sin esas cosas. El cielo y el infierno están aquí. ¡Nina! ¡Nina! ¿Cómo puedes tú? Solo conseguirá que se abran viejas heridas, heridas que habían empezado a cicatrizar. Perdóname. Tenía que haber estado allí. ¿Por qué hablas de cosas imposibles? Tenía que haber estado allí. Paso de esto. De contarnos nuestras historias tristes. No puedo ayudarte. Y tú tampoco a mí. Y como en muchos sueños... un monstruo aparece al final. Solo quieres dejarlo atrás. La gente siempre se para cuando llega al borde del precipicio. Claro, porque nadie quiere morir. Yo no quiero morir. No se trata de eso. ¿Y de qué se trata? De encarar la muerte. ¿Qué es diferente? ¿Cómo afrontamos una situación como esta? Sin sentimientos. Entonces, deja de llorar. Y hazlo. Sin recuerdos. Sin sentimientos. Sin nada. Sería libre. Libre para forjar su propio destino. Y yo también era libre. Para irme y no mirar atrás. El cielo y el infierno están aquí. La muerte no existe. Hay una razón por la que esta prisión es el peor de los infiernos. La esperanza. Una prisión para tu mente. Son trampas. Como dijo Raymond Sander, no hay peor trampa que la que te tiendes a ti mismo. Uno, dos, tres, cuatro. Esperanza. Uno, dos, tres. Esperanza. Es imposible. Es lo único más fuerte que el miedo. Uno, dos, tres. 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 Pletóricos de esperanza, valor y coraje. Ya basta de frases grandilocuentes, por favor. Señor. Nos cegamos ante la verdad porque somos débiles, porque tenemos esperanza. Toda. 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 O vosotros que entráis aquí. Abandonad toda esperanza. Toda esperanza. Veo el final. Detente. Este es el imperio de la muerte. No. Entonces es cuando no veo nada. Da por supuesto que la realidad es lo que ve y escucha. Pero todo era una ilusión. Toda su idea sobre la realidad era una ilusión. Porque no hay nada. Una mentira. Todo es una mentira. Tierra, polvo, humo, nada. Viajar es muy útil. Hace trabajar la imaginación. El resto son solo decepciones y fatigas. El viaje es totalmente imaginario. De ahí viene su fuerza. Va de la vida a la muerte. Hombres, animales, ciudades y cosas. Todo es inventado. A esto me refiero cuando hablo del tiempo y la muerte y la futilidad. He hecho todo lo que querías que hiciese. Te equivocas. ¿Quieres mi compasión? ¿Qué quieres? Que mires a la muerte de frente. La única y absoluta certeza es la muerte. Sí existe. Es un abismo del que ningún hombre o mujer puede regresar. La muerte siempre gana. Tuviste lo que deseabas ver. Ese es el trato. No tenía ninguna posibilidad. La libertad es la gran mentira de la vida. Pero he llegado al final. ¡Supéralo! Lo he conseguido. Lo he conseguido. No, tú no eres nadie. No soy nada. La muerte no existe. Lo he conseguido. Resucitará de nuevo. Solo es un truco. ¿Os habéis creído eso? Hay una palabra para eso. ¿Cuál es la palabra? Locura. No, es grato. Un собой. Unitudinal del siguiente. So grande. Un Indacto. Un Episode. Probe-cho-robi. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video